Recuerdo en una de estas anécdotas, una vez que fui al ensayo de una banda de un gran amigo mío que ahora vive en España, la banda se llamaba Purgatorio, si el baterista de Purgatorio terminó siendo el tecladista de Comanche, pero bueno en fin eso es una nota aparte, resulta que en Purgatorio cantaba, un cantante que por ahí ustedes conocen, que es, como se llama, siempre me pasa lo mismo, olvido los nombres, que tipo pelotudo, que tipo pelotudo, bueno ya me va a venir el nombre del cantante de Purgatorio que es, ay Dios, Iván, Iván, cantante de Jericó, cantante de, como se llaman estos que hacen tipo música ochentosa, bueno no importa, no importa, Iván, seguro saben de quién les estoy hablando. Cantaba él, bueno estaba Hugo que terminó tocando en Comanche, el bajista, era un bajista que le gustaba el punk, y el otro guitarrista, es decir mi amigo era el guitarrista principal, y el otro guitarrista, que también a primera vez era una banda tipo Maiden, ¿sí? El otro guitarrista tenía como así una, no sé si aversión por la limpieza, pero una limpieza de, digamos, dudosa procedencia, o de reputable, lo que sea, ponerle el término que quieras, no era su fuerte, la limpieza, y convengamos, esto estamos hablando hace más de 20 años, ¿sí? Estamos hablando, esperá, estamos hablando hace, ¡uh! Casi 30 años, es un desastre esto, casi 30 años estamos hablando. Cuando ibas a la sala de ensayo, no todas las salas de ensayo tenían aire acondicionado, algunas tenían ventilador en el techo y nada más. Bueno, en este caso fuimos a una sala de ensayo, que ahora no recuerdo dónde era, pero no había aire acondicionado, ni ventilador, ni mierda había, si había un ventilador en el piso, era mucho, y era porque se lo llevaba la banda. Yo registro ensayar en salas vacías que teníamos nosotros, esto por ahí la gente que está tocando conmigo se acuerda, cuando estábamos en algunas salas donde no había nada, entonces nos teníamos nosotros, nos llevábamos ventilador de pie, y nos poníamos los ventiladores para que nos pegue un poco y te enfríe los huevos, aunque sea. Bueno, volvamos al ensayo de Purgatorio, que hacían onda Maiden, tocaban un par de covers, tenían sus propios temas, tenían covers de Maiden, etcétera, que esto que el otro, y el otro guitarrista, básicamente, le gustaba, no solamente sufría del calor, sino que le gustaba tocar en cuero. Muy bien, entonces se ponía en cuero, tocaba a los metal B8 en cuero, con la guitarra baja, que es la correa de cuero, bla, 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 que esto que el otro. Estábamos en ensayo, tocando rock and roll, pi, 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 estaba tomando unas birras, me meo, me voy al baño, tomá la guitarra. Yo digo, bueno, me da la guitarra, aprovechemos muchachos, vamos a tocar un par de temas de Maiden mientras este se va al baño, se va a reflejar las pelotas, lo que sea. Un rato, cuando agarré la guitarra y me la colgué, me vino un vaho, así que era como una cosa que te tomaba directamente las fosas nasales y todo el resto de tu ser. Porque, claro, el tipo chivaba como un hijo de puta y tocaba en cuero. Imaginate lo que era la correa. La correa, el tipo no se la sacaba la guitarra, porque si se la sacaba, se iba corriendo a la mierda la correa sola y no volvía más. Es más, si me parece, si te acercabas un fucking encendedor, prendía fuego y volaba toda la mierda. La baranda que tenía esa correa era un calzoncillo cadado, una cosa horrorosa. Así que imaginate que más que tocar tema de Maiden, entró la guitarra, me la saqué así, la puse contra la pared y dije, muchacho, esto es imposible. Y mi amigo me dijo, ah, no, sí, porque chiva bastante, hijo de puta, no se puede creer. Así que no sé por qué vino esta fucking anécdota, pero bueno, en fin, por alguna razón vino.